Hoy vamos a hablar, como les decía, sobre las cláusulas en SQL Server. Voy a estar utilizando como ejemplo la base de datos que tenemos ahí de escuela, la que tiene más información ahorita, y entonces eso nos facilita el trabajo. Habíamos hablado de la condición WHERE ayer, que está prácticamente orientada a diferentes instrucciones como el delete, el update, específicamente la instrucción select como tal. Esto pues prácticamente nos va a ayudar a nosotros a filtrar información, ¿verdad? O como el concepto lo dice ahí, que nos ayuda a recuperar un conjunto de datos de una tabla o conjunto de tablas. Entonces nosotros podemos prácticamente filtrar información y devolvernos, en este caso, un conjunto de datos bastante resumido. Entonces es muy útil cuando nosotros queremos, en este caso, mostrar información y trabajarlo como una especie de resumen o informe final, ¿verdad? Entonces aquí les escribí algunas funciones específicas o un resumen de las funciones que podemos, en este caso, utilizar a la hora de estar trabajando con la cláusula WHERE, ¿verdad? Entonces número uno, la parte del filtrado de datos, importante, ¿verdad? Todo proceso o proyecto de bases de datos no va a faltar en la cláusula WHERE dentro de nuestras diferentes consultas, ya sea el select, el update o el delete. Ahí las vamos a estar utilizando porque a veces nosotros necesitamos hacer alguna búsqueda muy específica, entonces nos va a ayudar muchísimo a la hora de estar trabajando. De hecho, cuando estamos trabajando con cláusulas, podemos combinar varias de ellas para obtener, en este caso, resultados un poquito más específicos. Entonces no solo el WHERE como tal podemos utilizar a la hora de estar trabajando con las consultas, sino que hay otras más que voy a estar mencionando el día de hoy. Entonces, si ustedes ven ahí, pues podemos obtener datos con criterios particulares, lo que mencionaba de la parte de la especificidad, de la información que podemos obtener, y podemos relacionarla, en este caso, con el select, el update y el delete. Aquí les coloqué un poquito la parte de la sintaxis que podemos utilizar nosotros con la cláusula WHERE, está el select, en este caso los campos que voy a utilizar, el nombre de la tabla y la condición. De hecho, como parte de las condiciones, nosotros podemos utilizar operadores relacionales, en este caso, lógicos también, y también podemos utilizar, en este caso, algunas condiciones muy específicas a la hora de estar trabajando, ¿verdad? Podemos asociarlo, en este caso, a búsquedas muy específicas, de acuerdo a los nombres, en este caso, de acuerdo a cantidades numéricas también. Entonces, estos operadores como tal, pues, se van a relacionar muy bien a la hora de buscar datos específicos dentro de una o varias tablas. Entonces, acá, si ustedes pueden observar, les dejé la sintaxis específicamente para poderlo trabajar con tanto la parte del select, el update y el delete. El día de ayer, pues, lo trabajamos directamente porque vimos la parte de las sentencias SQL, y estuvimos hablando sobre la parte del update, del delete, del insert, y estuvimos trabajando un poquito con la parte del select. Entonces, es una ventaja a la hora de filtrar información. Aquí está lo que les decía hace un momento. Podemos, en este caso, venir y combinarla con AND, con OR, con operadores lógicos o relacionales. En este caso, el mayor, el menor que, mayor igual, menor igual. La parte del like, la parte de la negación, y algunos otros específicamente cuando estamos trabajando. Y esto, pues, nos va a ayudar en la manera de lo posible con la información que queremos obtener. Ahorita vamos a ver, aquí les dejé un ejemplo, pero ahorita vamos a trabajar con algunos ejemplos específicos en SQL. Vamos a buscar aquí, vamos a usar esta escuela que es la que tiene ahorita más información. Aquí tenemos nuestras tablas. Y vamos a crear una nueva consulta. De hecho, cuando estemos trabajando con bases de datos, podemos crear un proyecto, un proyecto nuevo. Aquí tengo yo solución 1, pero le puedo venir yo y generar una nueva solución o un nuevo proyecto, ¿verdad? File new, por ejemplo, project. Y resulta que me va a generar un proyecto de acuerdo al sistema que estoy manejando. Por ejemplo, le voy a colocar escuela. Aquí, por defecto, lo voy a guardar en documentos, ¿verdad? Podemos cambiar la ubicación. Le doy OK. Entonces, la idea de este proyecto como tal es que me guarde todo lo que vaya a estar trabajando en el mismo, ¿verdad? Las consultas, en este caso, procedimientos, vistas. Entonces, todo lo que vaya creando lo vaya guardando ahí directamente. Y después ya no tenga que estarlo buscando, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir viendo. Ahorita, si se dan cuenta, estoy conectado a ese proyecto y ahí voy a generar mi consulta, ¿verdad? Aunque aquí me la genero en la parte de la tabla máster, pues puedo venir yo y, en este caso, ubicar la base de datos escuela con la que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, acá vamos a iniciar con un select inicial. Y, por ejemplo, asterisco from la tabla alumnos, que es la que más información tiene en este momento. Le doy a ejecutar y tengo estos nombres. Ahorita tengo aproximadamente 10 registros dentro de esa tabla. Si vemos el select como tal, colocando el asterisco, pues me va a mostrar todos los datos. Pero ya cuando estamos trabajando con la cláusula Word, pues ya podemos hacer buscas más específicas, como lo había mencionado. Select, por ejemplo, voy a mostrar todos los campos from, alumnos, where, ¿verdad? Donde, por ejemplo, yo puedo venir y filtrar por nombres, ¿verdad? Donde el nombre, bueno, aquí lo coloqué con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, va a ser igual. Yo puedo venir y, en este caso, especificar un nombre o una búsqueda específica. Entonces, yo puedo decirle que me hago una búsqueda por la persona que se llame Marvin. Entonces, voy a venir yo, ejecuto la consulta y me va a hacer la búsqueda específica. Aquí hay otra cosa. Por ejemplo, como aquí tengo varias consultas, si yo la ejecuto solo así, me va a mostrar el resultado de ambas consultas. Aquí tengo la consulta general y en la parte de abajo, si ustedes pueden observar, tengo el resultado de la consulta específica. Entonces, ahí prácticamente me muestran las dos. Por eso, a veces es bueno seleccionar la consulta con la que queremos trabajar porque así no vamos a tener el conjunto de los resultados de todas las posibles consultas que yo vaya a tener ahí, ¿verdad? También podemos ir mezclando. En este caso, yo puedo venir y decirle select asterisco from alumnos where, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el nombre sea, en este caso, vamos a buscar algún nombre que se aparezca varias veces. Creo que Carlos aparece varias veces, pero creo que varían los apellidos, ¿verdad? Que Carlos, el nombre sea Carlos y el apellido en este caso, ¿verdad? Vamos a colocar aquí apellido. Sea igual y vamos a colocar cualquier apellido. Vamos a colocar Pérez, por ejemplo. La ventaja en este caso de Lore es que o es una alternativa o es otra, ¿verdad? Solo voy a borrar esta diéresis que coloque demás. Entonces, esa es la ventaja de las búsquedas con Word. Cuando hay algún parámetro en común o varios parámetros en común, pues es fácil utilizarla y me va a devolver los datos de acuerdo al criterio. Entonces, aquí prácticamente le dije que me busquen los nombres. Que en este caso sean iguales a Carlos o que me busquen aquellas personas cuyos apellidos sean Pérez, ¿verdad? Entonces, puede ser cualquiera de las dos si se cumple. Aquí, por ejemplo, me muestra las personas que tienen como apellido Pérez y las personas en este caso que tienen como nombre Carlos. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente tenemos una lista de cinco, ¿verdad? Que cumplen la condición. Que tienen apellido Pérez o en este caso que tienen como nombre Carlos. Pero, por ejemplo, si yo utilizo una cláusula más específica como el AND, por ejemplo. Aquí solo copié y pedí la misma cláusula. Entonces, por ejemplo, acá le voy a decir que me busque a aquellas personas que se llamen Carlos, por ejemplo, y que su dirección, en este caso, sea XAMELCO. Entonces, esta es una búsqueda más específica. Para que me muestre el resultado, estoy diciéndole que cumpla las dos condiciones a la hora de utilizar el AND. Entonces, le doy a ejecutar y me aparece solo una persona. Entonces, si se dan cuenta, conforme la... Voy aumentando el criterio de búsqueda y lo voy colocando un poquito más estricto, lo que va a pasar ahí es que me va a devolver datos mucho más específicos. Entonces, ese es el trabajo específicamente con algunos operadores, ¿verdad? Entonces, yo puedo venir y también decir, select aquí, por ejemplo, FROM ALUMNOS WHERE donde el ID ALUMNO, por ejemplo, sea sea menor a 3. Entonces, ahí estoy utilizando también otro tipo de operador lógico aquí. Le doy a ejecutar. Entonces, me muestra todos aquellos elementos donde el ID es menor a 3. Puedo decirle también, vamos a copiar esto, puedo establecer rangos también de esta manera, donde sean mayores a 3, por ejemplo, ID ALUMNO y el ID del ALUMNO sea, en este caso, menor a 5. Entonces, es un un intervalo, ¿verdad? Entonces, aquí le doy a ejecutar y vamos a ver si lo coloque bien. Mayores a 3 y menores a 5. No me mostró ninguno. Vamos a ver si hay. Voy a seleccionar solo esta parte. Está el 3 y está el 5. Si no hay un intermediario, por eso no lo devolvió. Vamos a agregarle al 7 para que me devuelva algo. Pues resulta que el 4 no está. Si se dan cuenta, 1, 2, 3 y se va al 5. Y como es mayores a 3 y menores a 5, no los incluye. Entonces, no había un 4, no me lo muestra. Entonces, aquí aumenta el rango y aquí sí me mostró. Me mostró el 5 y el 6 porque están dentro del rango que estoy especificando. Entonces, ahí estoy aplicando diferentes operadores. El ANT, el LORD, por ejemplo. Y estoy mostrando algunos, en este caso, relacionales o lógicos. Ya vamos a ir viendo los otros. Aquí les estoy dejando un ejemplo también como parte de la presentación para que ustedes lo puedan ir revisando. Solo que con otra tabla. Aquí les tocaría prácticamente armar la tabla y aplicar la consulta. Vamos con, aquí les estoy dejando también algunos ejemplos que con el uso del ANT y del ORT. Aquí les muestro la tabla original, la consulta como tal, select asterisco from personas donde el nombre es Antonio y el apellido es García. Por ejemplo, el apellido 1 porque aquí muestra una tabla con tres campos, el nombre y los dos apellidos. Y me devuelve el resultado siguiente, el nombre de Antonio y García en este caso. También tenemos un ejemplo con ORT, lo mismo, o es uno o el otro. Entonces, la ventaja del ORT es que da más libertad a la hora de estar trabajando con las búsquedas, ¿verdad? Entonces, una ventaja de la instrucción ORT en este caso es que, como les digo, me da más libertad, me busca ya sean los que estén orientados a la primera condición o a la segunda. Entonces, eso también amplía un poquito el margen de búsqueda. Bueno, avanzando a la siguiente, la cláusula del ORDER BY, por ejemplo. Esta es otra y esta nos permite de cierta manera ordenar la información con la que estamos trabajando. El orden que viene por defecto a la hora de aplicar el ORDER BY, este es ascendente, pero nosotros podemos venir y aplicar el ORDER BY de forma descendente, es decir, podemos ordenar la información de acuerdo al campo que estemos especificando, ya sea ascendente o descendentemente. Aquí, si ustedes pueden ver la instrucción es SELECT, el nombre del campo, las columnas en este caso que queremos mostrar, FRON, de qué tabla y colocamos el ORDER, ¿verdad? El ORDER BY va acompañado del nombre de la columna por la cual queremos ordenar la información, al final colocamos ascendente o descendente, pero como les digo ya viene incorporado en este caso por defecto el ascendente, vamos a probar esto. Entonces aquí vamos a venir y vamos a colocar SELECT, por ejemplo, todos los campos FROM ALUMNOS y vamos a darle un ORDER, ¿verdad? Bueno, aunque aquí, por ejemplo, vamos a vamos a colocar nombre, este es otro, para ser más específicos, nombre y apellido, entonces es otra cuestión también que nos facilita la parte de las consultas, puedo colocar los campos específicos sobre los que quiero trabajar, entonces voy a colocar aquí en este caso a un ORDER BY y le voy a decir prácticamente que me ordene por por nombre entonces si coloco solo esto a la hora de ejecutar me va a ordenar pero si ustedes se dan cuenta si yo no le coloco ascendente o descendente viene y me hace un ordenamiento ustedes pueden ver entonces el orden que tiene acá es ascendente o sea que por defecto viene ese orden ya especificado en la parte de SQL entonces va de la C a la P por ejemplo si yo le colocara ascendente de todos modos le puedo colocar el ASC me va a dejar lo mismo porque viene ya por defecto ahora puedo venir yo y ordenarlo descendentemente vamos a copiar esto y le puedo colocar aquí descendente entonces acá vengo yo lo ejecuto y aquí me falta me faltó una C perdón aquí le vamos a ejecutar y si se dan cuenta me ordena descendentemente por nombre entonces puedo venir yo también y decirle que me lo ordene por apellido que me ordene por apellido esa instrucción entonces que me muestre la información de forma descendente pero a partir del apellido entonces vengo yo lo ejecuto y si se dan cuenta el orden que tiene ahorita es por apellido entonces acá ustedes pueden observar prácticamente ahí tendríamos el ordenamiento ¿verdad? entonces tendríamos una consulta que nos muestra el nombre y apellido pero de forma descendente si yo coloco select por ejemplo todos los campos where ¿verdad? alumno perdón aquí es from ya me estoy pasando a la cláusula yo aquí le estoy diciendo que me muestre todos los campos de la tabla alumnos ¿verdad? order by por ejemplo y que me ordene si yo le dijera que por el id alumno y le digo descendentemente entonces tiene que ordenarlo descendentemente vengo yo le doy ejecutar entonces aquí me muestra todos los campos pero en orden descendente de acuerdo al id entonces si ustedes observan ya como tal las diferentes cláusulas ya nos permiten incorporar filtros y que nos muestran la información bastante detallada también puedo venir yo y hacer el cambio a fecha de nacimiento por ejemplo por fecha de nacimiento de orden un orden descendente lo voy a ejecutar y si se dan cuenta y ahora el orden que me está dando es de acuerdo a la fecha entonces yo puedo ir englobando aquí diferentes informes de acuerdo a la instrucción con la que estamos trabajando entonces eso me facilita bastante el trabajo y también me permite mostrar información bastante detallada de acuerdo a lo que yo tengo almacenado en la base de datos imaginen cuando tenemos demasiada información y queremos hacer o utilizamos en este caso la parte de los filtros con el web o podemos ordenar con el order by o podemos utilizar en este caso operadores como el or el a del mayor el menor mayor igual entonces todo esto nos va a facilitar el trabajo y la consulta la información que nosotros tenemos dentro de la base de datos y a la larga pues esa es la idea ¿verdad? poder venir y obtener resúmenes de la información a través de estas consultas veamos otra otra cuestión acá por ejemplo acá también con el order by yo les estoy dejando ejemplos estoy tratando de dejar los ejemplos con cada una de las instrucciones y también la sintaxis para que ustedes lo tengan de referencia aquí hay otro ejemplo la tabla personas ¿verdad? donde están los nombres y apellidos y está la consulta como les digo viene por defecto el orden ascendente pero puedo venir yo y simplemente cambiarlo a descendente y nos lo va a mostrar ¿verdad? aquí está de forma ascendente y en este ejemplo está de forma ascendente la instrucción otra instrucción con la que podemos trabajar es con la cláusula top el top de cierta manera lo que va a hacer es que nos va a filtrar la información y nos va a mostrar el número de registros o filas si queremos verlo de esta manera de acuerdo a la cantidad que nosotros especificamos esto es otra instrucción bien interesante de hecho otra cosa que podemos hacer con este tipo de instrucciones es combinarlas entonces ahorita lo vamos a hacer también otra cuestión que debemos tomar en cuenta es que dependiendo del administrador de base de datos o el tipo de base de datos que estemos trabajando pues pueden ir cambiando el orden de las instrucciones o las sintaxis específicamente eso debemos tomarlo en consideración para SQL pues simplemente escribimos select top el número de elementos que vamos a utilizar y en este caso los campos y la tabla a la que vamos a hacer referencia ¿verdad? pero como les digo puede variar la sintaxis de acuerdo al tipo de base de datos con la que se esté trabajando entonces por ejemplo acá coloco select top 2 entonces le estoy diciendo que me muestre los primeros dos registros de acuerdo a la tabla personas ahora cuando yo escribo en este caso select top 2 el ordenamiento va a ser de acuerdo al ID de acuerdo al ID o al campo principal o a la llave primaria prácticamente de la tabla con la que estemos trabajando entonces por ejemplo yo voy a venir y voy a colocar select por ejemplo a un top 3 por ejemplo de nombre de la tabla alumnos por poner un ejemplo ¿verdad? me subo yo selecciono esto lo ejecuto y me muestra el el top 3 ¿verdad? me muestra los primeros 3 de la tabla alumnos pero solo en este caso mostrándome el nombre puedo venir yo colocar el asterisco entonces que me muestre el top 3 de acuerdo al listado pero ahora que me muestre completo entonces si se dan cuenta ustedes me muestra los primeros 3 pero de acuerdo al ID 1 2 3 ¿verdad? y eso es lo que me va a mostrar bueno entonces puedo venir yo y hacer una mezcla empezar a colocarlo order by por ejemplo descendente bueno que me ordene ese top 3 de forma descendente ¿sí? pues aquí solo que me está marcando vamos a ver que me está marcando error porque no le estoy diciendo yo con qué campo en este caso voy a ordenar entonces le voy a decir que me ordene por el ID alumno ahí está entonces allá no me marca el error entonces vamos a venir vamos a ejecutar y me está ordenando pero si ustedes se dan cuenta ahora cuando aplico el order by de forma descendente si ustedes pueden observar ahí no me mostró los primeros 3 sino que me mostró los últimos 3 y eso es de acuerdo al al ID entonces si yo le digo descendente se va a ir a la parte final y me va a mostrar el top 3 de la última parte pero miren qué pasa si lo colocamos ascendente entonces a la hora de ejecutar a la hora de ponerlo ascendente ahí sí me va a mostrar los primeros 3 tenemos que tener cuidado con esto a la hora de hacer combinaciones qué es lo que realmente nos está mostrando como me estoy diciendo que me muestre los primeros 3 cuando está ordenado ascendentemente porque si yo no le especifico un orden lo que va a hacer es que me va a mostrar el top 3 de acuerdo al campo principal y como el campo principal es de tipo numérico y está como contiene activa la propiedad identity y este lo va ordenando ascendentemente entonces me va a mostrar los primeros 3 pero si yo le doy descendentemente se va a ir a la parte final y me va a mostrar los últimos entonces como ustedes pudieron ver cuando yo coloco descendente me muestra los últimos 3 entonces esas son cuestiones que debemos tener cuidado a la hora de estar de estar mezclando ¿verdad? que es lo que realmente nos está generando esto entonces por ejemplo otra cuestión select por ejemplo top 2 que me muestre el top 2 que me muestre todos los campos de la tabla alumnos por ejemplo y podemos poner una condición where donde por ejemplo dirección sea igual y le vamos a colocar hay varios campos de chamelco aquí ingresados los vamos a colocar acá seleccionamos por ejemplo le doy ejecutar y me muestra el top 2 o me muestra en este caso los primeros 2 que cumplen con la condición cuya dirección sea chamelco entonces por ejemplo si yo no le coloco el top 2 me va a mostrar todos los que sean de chamelco vamos a ver cuántos son de chamelco si se dan cuenta son 4 entonces al colocarle el top 2 de los 4 solo me está mostrando los primeros 2 de acuerdo al ID entonces ahí está y es funcional entonces también yo puedo venir y especificar un rango como este ¿verdad? y que me muestre un top 1 bueno si yo ampliar el rango por ejemplo y colocar al 10 y que me muestre un top 3 entonces me va a mostrar los primeros 3 de ese rango y ahí está me muestra los primeros 3 pero recuerden que este top va de acuerdo a el ID entonces ahí puedo hacer o especificar yo diferentes cláusulas es decir puedo venir y combinar entonces al estar combinando pues ya me empieza a filtrar la información y ya tengo resultados más interesantes y eso es bien interesante ¿verdad? porque ya lo vuelve ya vuelven las consultas un poquito más complejas y también dentro del mismo Word yo puedo venir y empezar a especificar todavía condiciones un poquito más sofisticas y ahí vamos a ir generando lo que en su momento vamos a llamar subconsultas ¿verdad? una consulta dentro de esa consulta otra consulta y así sucesivamente y se va a ir volviendo más complejo el trabajo con las tablas y eso es lo que va a beneficiar también el trabajo de filtrado la información que nosotros tenemos dentro de nuestra base de datos voy a cortar un momento se conectan un par de minutos y seguimos con la parte 2 por favor un par de minutos Gracias.